Hola, buenas, soy Gaku y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Smite y este video, mis amigos, va a estar dirigido para esas personas que apenas están iniciando a jugar Smite o que iniciaron a jugar hace bastante poco. Este video va a ser sobre 20 consejos para iniciar a jugar Smite, esto en aspectos generales, es decir, si vas a jugar Conke, si vas a jugar Ranked en un futuro, si vas a jugar solamente Duel, si vas a jugar todos los modos de juego o directamente solo uno, mejor dicho, los consejos que te voy a dar aquí van a ser primordiales para que aprendas a jugar Smite desde cero y claramente no te voy a enseñar a buildear como tal un dios en específico o cositas muy específicas de los dioses en sí, porque eso digamos que es un tema un poquito más profundo y eso se ve en el resto de videos de mi canal. Así que sin más dilación comenzamos con el consejo número 1 y como primer consejo tenemos el hecho de buscar builds del dios que vas a jugar antes de jugar con él. Y esto hace referencia a que es cierto que no sabemos sobre Smite, no sabemos sobre el juego, no sabemos qué hacen los ítems, así que lo primordial antes de ponerte a leer todos los ítems y tratar de adivinar qué es lo que le puede funcionar a según qué dios quieres jugar, pues lo que podrías hacer directamente antes de jugar a un nuevo dios sería buscar su respectiva build en Google. Hay una fuente bastante buena de builds que sería Smite Fire, directamente Smite Guru o muchísimas otras páginas que otorgan builds actualizadas de los diferentes dioses en los diferentes roles dentro de Smite. Así que te recomiendo que si por ejemplo vas a jugar Bastet por primera vez y no sabes cómo buildearla, pues va directamente a Google un momentito Bastet build para jungla por ejemplo y vas a encontrar la mejor posible build que le puede quedar a ella. Ya en un futuro aprenderás el por qué esa build le funciona, te pondrás a leer los ítems y sabrás cuál es la sinergia que tienen esos ítems con respecto a sus habilidades, etcétera, etcétera. Así que date un momentico, busca su build y ahí poco a poco te vas a ir acostumbrando a saber qué es lo que le funciona a cuáles dioses. Como segundo consejo tenemos el hecho de practicar y entender un dios en la jungla antes de usarlo en partida. Y con jungla no me refiero a la jungla del rol de las conquests, sino que me refiero al modo de práctica de jungla en el cual puedes escoger cualquier dios y probar sus habilidades. Lo subes a nivel 20, pones el full cooldown, te compras una build cualquiera y te pones a probar sus habilidades como tal. Esto te puede costar unos tres minutos de tu tiempo, así que piensa que es bastante poco y lo agradecerás si quieres aprender a jugar un dios desde el inicio. Porque es cierto que puede que nos dé un poquito de pereza esto, pero si entramos sin saber cómo funciona un dios a una partida como tal, vamos a sufrir bastante porque no sabemos qué hacen sus habilidades, qué puedo utilizar para tratar de salvarme si es que me tratan de matar entre todos o muchas cosas por el estilo. Así que date un momentico, practica con el dios en la jungla y luego ahí si entra una partida a ver qué tal te va. Como tercer consejo tenemos el hecho de aprender a jugar dos dioses por cada rol y esto es muy básico o es algo que está muy centrado a las personas que apenas están iniciando a jugar y están dando sus primeros pasos en lo que sería el modo juego de conquist. Sabemos que es necesario dominar todos los roles para poder jugar smite adecuadamente. El rol de ADC, el rol de support, el rol de medio, el rol de jungla y el rol de solo. Estos cinco roles son muy importantes aprenderlos a jugar todos para que seamos un jugador bastante completo y que siempre se va a poder defender en el rol que sea. Así que te recomiendo que determines dos dioses. Dos dioses para cada rol con los cuales vas a practicar bastante y vas a determinar que son tu godpool. Entonces si vas a jugar jungla y te gusta muchísimo Bastet pues juega con Bastet, pero también ten otro dios que puedas tratar de dominar en la jungla para que puedas aprender otro tipo de mecánicas y además tengas más versatilidad y ya con el tiempo vas a ir aumentando dioses a tu godpool. Como cuarto consejo tenemos el que cada semana tienes que jugar un rol diferente y esto va un poquito ligado a lo que sería el consejo anterior gracias a que infiere como tal en los roles en sí y la idea es que aprendamos a jugar un rol en específico en su totalidad y eso mis amigos lo conseguiremos jugando ese rol en específico una semanita. Por ejemplo podríamos agarrar una semana a jugar solamente medio. Medio es un rol que es bastante cómodo y con el cual podemos empezar muy fácilmente con lo cual vamos a jugar dioses maguitos, vamos a tener nuestros dos dioses para poder dominar el rol de medio como aprendimos en el consejo anterior y al transcurrir toda la semana podríamos decir que ya sabemos cómo hay que jugar medio, sabemos cómo rotar, sabemos cuáles son las bases para iniciar en la partida, cómo nos tenemos que desenvolver en late en las teamfights y muchas cositas por el estilo con lo cual podríamos pasar a un siguiente rol y ese otro rol podría ser por ejemplo solo late que es una línea también bastante cómoda y con la cual vamos a aprender muchísimo a pelearnos uno contra uno y también a colaborar muchísimo las teamfights en late. La semana siguiente podríamos ir por support, la que sigue por ADC y la última por ejemplo por jungla. Claramente el orden es a como ustedes quieran, el rol que más les guste primero pero eso sí la idea es que sepamos jugarlos todos así que esa idea de un rol por semana es bastante buena. Como quinto consejo tenemos el hecho de jugar mucho Conquest pero también otros modos de juego porque es cierto que Conquest es el modo de juego digamos que más importante de todo el juego en sí ¿no? Aquí se centra Smite como tal. La cuestión es que el resto de modos de juego también nos permiten mejorar en muchísimos otros aspectos. En modos de juego como Arena podemos aprender muchísimo a hacer muy buenas teamfights, a posicionarnos mejor en las teamfights. En el modo de juego de Clash también aprendemos muchísimo a hacer buenas teamfights. Mejor dicho, todos los modos de juego tienen sus cositas así que es bueno jugarlos todos, no solamente Conquest. Como es este consejo tenemos el hecho de no jugar Ranked al subir a nivel 30 y esto es muy importante y ustedes me dirán ¿por qué? Si se supone que ya siendo nivel 30 he jugado bastante, conozco mucho los roles, conozco bastantes dioses y ya estoy listo para jugar Ranked porque básicamente Smite me dice que tengo que ser nivel 30 para poder jugar Ranked. O bueno, al menos así era antes. Espero que así siga siendo porque si no este consejo está medio raro. Pero bueno, lo que les quiero decir es que al jugar Ranked tenemos que saber qué es lo que hacen prácticamente todos los dioses del juego porque no sabremos defendernos de un Zonkui o de por ejemplo un Kamasot's jungla si no sabemos qué es lo que hace ese dios. No sabremos cómo precipitar sus habilidades, su dos, no sabremos si podemos escapar o no en según qué situaciones y lo ideal es que dominemos al completo todos los dioses o más que todos los dioses, que tengamos una noción bastante alta de cómo desenvolvernos en la partida con quien sea el dios que esté enfrente y a nuestro lado. Además que aquí es donde sabremos buildear sí o sí con cualquier dios. He visto mucha gente que juega Ranked sin saber cómo buildear todos los dioses o directamente sin saber qué es lo que hace cada dios y se encuentran contra un rey Arturo enfrente que ni siquiera saben qué es lo que hace entonces no cometan ese error. Como séptimo consejo tenemos el hecho de ahorrar el favor para comprar solamente dioses. Muchas personas utilizan el favor para comprar recolors que porque les gusta porque se ven muy bonitos, para comprar emotes que porque es muy gracioso como Thanatos saluda o muchas cositas por el estilo y lo recomendable es que utilicen el favor para comprar únicamente dioses y compren estos dioses cuando sepan que van a utilizar ese dios bastante en según qué rol. Si estamos justamente en la semana de jugar a DC es bueno que se compren un dios con ese favor pero con el que puedan amortizar ese favor que se gastaron. Y eso sí, si tienes la posibilidad de comprarse el God Pack en el cual van a tener todos los dioses desbloqueados, pues la verdad mejor que mejor. Así pueden practicar con cualquier dios en cualquier momento que se les plazca. Como octavo consejo tenemos el hecho de no comprar dioses con gemas y como vimos en el anterior lo mejor es comprar dioses con favor. No comprar ni amotes ni recolors ni ninguna otra cosa con favor. La cuestión es que muchas veces se comete el error de que con gemas compramos dioses y es cierto que puede ser viable en según qué situaciones si es que no te interesan las skins pero las gemas son bastante buenas. Gracias a que Smite da bastantes gemas podríamos decir que semanalmente te dan 50 gemas es bastante bien simplemente por iniciar todos los días a jugar y es que sirven para comprar muchísimo el Battle Pass o diferentes eventos o skins que te gusten muchísimo. Sabemos que las gemas solo sirven para cositas estéticas dentro de Smite y es cierto que podría verse útil el hecho de utilizarlas en comprarse un dios ya que lo van a utilizar para jugar como tal pero no se los recomiendo utilicenla solamente para el Battle Pass y para las skins que más ustedes prefieran. Ahorrenlas. Como noveno consejo tenemos jugar todos los dioses que están en rotación semanal sea el rol que sea. Si estamos en la semana por ejemplo de jugar mid pero en rotación hay muchísimos más dioses que no son magos y que precisamente no están en el rol de medio entonces no se preocupen y utilicenlos en el rol en el que se pueden desempeñar. Jugar los dioses de rotación es bastante bueno gracias a que les otorga muchísimo conocimiento de todos los dioses en general. Los pueden utilizar un poquito en la práctica de jungla antes de jugar una partida con ellos, ver cuál es el rol en el cual mejor se puede desempeñar, buscar su will y jugar una partida con ellos. Puede que les guste, puede que les disguste el dios pero así van a tener conocimiento sobre qué hacen sus habilidades y sobre en qué tipo de composiciones puede funcionar bien. Porque por ejemplo puede que ustedes nunca en su vida piensen jugar Cerberus, pero Cerberus por ejemplo está en rotación. Jugar con él una o dos partidas nos permitirá saber cómo podremos defendernos de Cerberus si estamos en su contra. Sabremos que va a venir con su salto, luego va a venir con su ulti, sabremos cuándo tirar el beat, sabemos que nos puedes tunear con su 1, sabemos que nos mete slow con su 2 y muchas cositas por el estilo. Así que es bueno jugar los dioses que están en rotación, se los recomiendo. Como decimos consejos tenemos que al jugar Ranked, jugar Ranked Duel. Estamos en un punto en el cual ya podemos jugar Ranked. Ya conocemos la mayoría de veces, sabemos cómo se pueden buildear, sabemos cómo sería una buena composición en cuanto a las teamfights y muchas cositas por el estilo, pero también es recomendable jugar Ranked Duel. ¿Y por qué jugar Ranked Duel si eso a veces se torna aburrido y es estar jugando todo el rato contra los mismos picks, todo el mundo es muy tryhard, etcétera, etcétera? Pues la cuestión con Ranked Duel es que nos otorga una mejoría micro mecánica muy buena. Nos otorga muchísimo conocimiento a la hora de saber jugar uno contra uno. Nos otorga el conocimiento de saber posicionarnos cuando estamos peleándonos cara a cara con el dios enemigo. Nos otorga el conocimiento de saber cómo esquivar mejor los básicos de un enemigo, las habilidades, cómo utilizar mejor una Aegis, un Bits, porque las batallas son más frenéticas y son más constantes. Y básicamente dependen de la habilidad de uno mismo y la del contrincante. De ningún jungla que venga aquí a gankearte, del solo que vaya a rotar temprano, que el support te vaya a tirar una ulti para salvarte. Nada de eso depende de tu habilidad y nada más. Así que el Ranked Duel es bastante buena jugarla simplemente por el hecho de mejorar. Como consejo número 11 tenemos el dejar de jugar unas horas si estás tilteado. Y esto es muy importante porque Spite es un juego en el cual te puedes enfadar. Es un juego en el cual te puedes enojar al jugar muchísimas partidas seguidas y que las cosas no salgan como tú quieres. Que estás jugando una Conquest y el jungla trolleó y se fue a FK. Que estás jugando una Ranked y que por ejemplo llegó el solo, fideo al solo enemigo y se fue de la partida. Estás jugando Duel y cometiste tres errores que te hicieron perder una partida que estaba 100% ganada pues. Va a llegar un punto en el cual te vas a tiltear. Tiltear hace referencia a enojarse, enfadarse, lo que sea. Pues lo recomendable es que dejes de jugar unas horitas o directamente el resto del día. Tienes que jugar Smite lo más calmado y lo más tranquilo posible. Porque si no vas a empezar a fallar tus habilidades, vas a fallar los básicos, no vas a pensar correctamente cómo tienes que actuar en según qué situación. Así que si estás tilteado no juegues. Como consejo número 12 tenemos el hecho de comprar dos Guards al baquear siempre. Y esto lo he dicho muchísimos vídeos en los streams y en de todo. Esto hay que hacerlo costumbre. El hecho de que baquees y compres dos Guards. Es necesario gracias a que al tener siempre dos Guards en la mano, vamos a tener la posibilidad de siempre otorgar visión al mapa. Es cierto que en mods de juego como Justo, como Duel, esto o incluso Arena o otros mods de juego, las Guards no sirven para nada prácticamente. Pero en Conquest es necesario tener esta costumbre. Gracias a que si tienes la costumbre de no comprar Guards, el hecho de devolverte para comprar un Guard es tiempo que vamos perdiendo poco a poco. Y ya les digo, una partida en la cual hay muchísima visión en la zona de la jungla, tiende siempre a ser victoria. Gracias a que la visión es poder. Si tienes visión del jungla, sabes que te puedes poner ofensivo, sabes que te tienes que poner defensivo. Si viene el support por ahí a rotarte y tú eres mid y lo viste con el Guard, pues sabes que te tienes que ir para atrás. Y esto, mis amigos, se hace comprando dos Guards constantemente. Y claramente los Sentries cuando sea necesario para quitar Guards. Son 100 de oro los dos, así que pues tampoco sufran por eso. Como consejo número 12 más 1, tenemos el hecho de experimentar builds. Es bueno que experimenten, porque es cierto que pueden tener builds bastante predeterminadas, que buscan ustedes en Google, que le vieron a tal YouTuber jugar con esta build, con este Dios y cositas por el estilo. Pero también es bueno que ustedes experimenten, que conozcan qué otras cosas les pueden funcionar al Dios o con qué otras cosas ustedes se pueden sentir bastante cómodos jugando con ese Dios en específico. Pero eso sí, experimenten y dénse a la prueba, pero en casual. No vayan a experimentar en Ranked porque, ya les aseguro, si les sale mal, van a frustrarse ustedes mismos de la partida al resto de jugadores aliados con los que están jugando. Así que, si van a experimentar, en casual. Como decimocuarto consejo, tenemos el hecho de aprender a guardear. Y ya dije lo de comprar dos Guards al baquear siempre, y que eso se tiene que volver una costumbre. Pero, ¿dónde ponemos esos Guards? ¿Cómo hacemos para que esos Guards estén bien posicionados y nos otorguen el mayor beneficio a la hora de saber dónde están los enemigos y muchas cosas más? Pues, básicamente, los puedo redirigir a mi video sobre cómo guardear en Conquest, pero la idea base de los Guards es que siempre otorguen el máximo de visión posible. Ustedes saben que cuando seleccionan el Guard, digamos que se previsualiza un circulito azul. Básicamente, ese circulito azul se ve cortado por los muros, por las paredes o por lo que sea que esté dentro del mapa en sí. La cuestión es que lo tenemos que poner en un punto en el cual sabemos que nos va a otorgar buena visión gracias a que el jungla está gankeando mucho por esa zona, a que justamente por aquí va a haber una teamfight dentro de unos dos minutos si necesitamos tener visión antes o directamente en las zonas en las cuales podemos prever que van a estar los enemigos. Pero eso sí, les recomiendo ver ese video. Como consejo número quinceavo, tenemos el hecho de consumir Smite de pro players o gente que juegue bien al juego. ¿Y esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a ver Smite en YouTube, a ver Smite en Twitch, a ver Smite en la Pro League, a ver Smite en el Smite World Championship, ver gente que juegue bien Smite. Así nosotros aprenderemos a cómo buildear en según qué situaciones, sabremos cómo posicionarnos, sabremos cómo guardear. Mejor dicho, viendo a los pro players sabemos cómo hacer muchas cosas. Podemos imitarlos a la hora de jugar y es cierto que no vamos a ser igual de pro players porque sí, a todos nos ha pasado que vemos un Smite top 5 plays, tratamos de entrar a jugar y perdemos estrepitosamente. Pues es bastante normal, pero conociendo Smite vamos a tener muchísimas mejores nociones sobre builds, sobre estrategias, sobre posicionamiento, sobre guardeos y muchísimas cosas más. Y el consejo número 16 dice que hay que jugar a Smite con amigos. La comunicación es poder. Para esas personas que tienen amigos y por ejemplo les gustaría recomendarles un juego en el cual puedan jugar juntos, Smite es bastante agradable gracias a que los dos aprenden al unísono. Es cierto que Smite es un juego que muchas personas juegan solos, pero si tienen la posibilidad de jugar con amigos a Smite es bastante agradable tener buena comunicación para obtener mejores estrategias en las partidas y jugar más cómodos. El hecho de que por ejemplo el medio y el jungla tengan buena comunicación y sepan cuando hay que robar un red, cuando hay que gankear a tal zona, cuando hay que estar en tal party, cuando hay que hacer bastantes cositas, todo en comunicación, pues otorga una suficiencia bastante agradable y comodidad a la hora de jugar que a la larga te va a enseñar a jugar en equipo y eso es bastante bueno. Y ahora vamos al consejo número 17 que es no jugar tantas horas al día. Es cierto que Smite es un juego que consume tiempo, las partidas son largas, nada más juegas cuatro partidas de conques y ya han pasado dos horas y media o tres horas, entonces no te atosigues de Smite. No juegues ocho horas a Smite que termines con los ojos cuadrados y pensando en los dioses y escuchando cómo Thanatos aparece de la jungla cuando estás acostado en la cama durmiendo. No juegues tantas horas al día porque si no te vas a cansar muy rápido de Smite y no vas a jugar con la claridad con la que jugarías si le otorgas unas pocas horas, pero estás muchísimo más arduas y más interesantes. Eso sí, tampoco te voy a impedir a que juegues Smite del tiempo que tú quieras, claramente. Pero yo sí recomiendo estar un día jugando rankings por ejemplo y al otro día no jugar nada o jugar solamente dos horitas de casual. Que no se te vuelva esto una ley. Como consejo 18 tenemos el usar dioses difíciles, esto al dominar lo básico. Si ya por ejemplo hemos dominado la parte básica del juego, sabemos cómo funcionan ciertos dioses, sabemos cómo lanzar habilidades, cómo defendernos con un Bitz, con una Aegis, cómo utilizar diferentes tipos de reliquias además del Bitz y la Aegis, cómo guardear y muchísimas cositas dentro del juego en sí, pues es bueno que empecemos a jugar con dioses difíciles. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una mejoría impresionante a la hora de jugar micromecánicamente. Si siempre hemos jugado con un dios como Artemis y dioses similares, que son bastante más simples que el resto de dioses, podemos empezar a jugar con dioses como Uler por ejemplo. Uler es un dios que nos otorga muchísima mejoría micromecánica, nos enseña a estar cambiando instancias, acertar stuns, acertar habilidades lejanas, acertar los básicos en el proceso, jugar Susanoo por ejemplo también nos hace mejorar muchísimo en esos aspectos, Merlin, Gemouja, mejor dicho, jugar dioses que sean difíciles, a los que por ejemplo tú le huías al iniciar a jugar smite, pueden ser buena idea mainearlos en un futuro cuando ya domines lo básico. Como consejo número 19 y penúltimo ya tenemos el hecho de jugar ranked y esto es un consejo muy básico digamos, pero esto tiene su detallito y es que tenemos que jugar ranked cuando sea el momento en el cual ya dominemos los roles y muchos dioses. Ya hemos especificado un poquito cómo era este aspecto, cómo era este paso en el cual ya empezamos a jugar ranked conquest o ranked juice o ranked duel, pero este momento es en el cual tenemos que tener un dominio completo de todos los roles, de todos los dioses o bueno muchos muchos dioses y saber qué hacen todos, conocimiento de macro estrategias básicas, de estrategias comunes en micromecánicas y muchas cositas por el estilo. Jueguen cuando estén preparados, si se tiran a ranked jugando sin saber nada de esto, básicamente les van a hacer perder muchísimas partidas a sus aliados y van a dañarse ustedes mismos la experiencia de lo que es ranked, porque si entran a jugar ranked y no saben cómo jugar ranked, entonces la van a pasar bastante mal y van a determinar ustedes sin ni siquiera saber que ranked es una shit, cuando en realidad simplemente debieron haber aprendido a jugar antes de meterse en ese preciso modo de juego. Y ya como veinteavo, último consejo, tenemos el hecho de mirar a Gacoyete. A ver, este es un consejo un poquito random, un poquito por los jajas, pero básicamente yo les recomiendo que vean bastantes de mis vídeos porque en ellos otorga muchísimo conocimiento para las personas que apenas están iniciando a jugar. Hay vídeos de cómo buildear en términos generales, aunque el meta haya cambiado y muchas cosas. Hay vídeos sobre cómo guardear, hay vídeos sobre terminología, hay vídeos sobre consejos y sobre errores que podemos cometer en diferentes roles, en diferentes modos de juego, con diferentes dioses y muchísimas cosas por el estilo, todo en el canal. Así que les recomiendo que estén atentos al canal, a las cositas que subo por aquí, que yo siempre les subo consejos para las personas que apenas están iniciando y además que se vean los vídeos que les puedan interesar que están aquí dentro. Y eso mis amigos, ha sido todo el vídeo. Este vídeo ha sido de muchísimo texto, muy largo, pero espero que les haya gustado y si ha sido así, les agradecería un likecito de mostrar apoyo y que se suscriban y activen la campanita para saber cuándo subo un nuevo vídeo. Discord de Arion Gaming aquí abajito en la descripción, mi Twitch también y sin más dilatación, yo me despido. Un saludito a todos y chao.